Lo que a mí personalmente me mueve mucho a escoger un proyecto nuevo es cuando identifico esos factores o esos elementos que me retan, que me significan algo nuevo, un camino desconocido. Fue increíble también. Yo había tenido la posibilidad de trabajar con Gonzalo antes en otros proyectos y cuando me llamó para invitar más al desconocido fue increíble. Además, pasó una cosa. A mí personalmente me hace sentir muy orgulloso de este proyecto. Nació como un proyecto muy independiente. Es un claro ejemplo de cómo cuando la visión está, o sea, en este caso de los productores de cine latino, de Gonzalo González, ¿no? Como director también. Cuando el objetivo está, cuando la pasión está, cuando está clarísimo desde el principio, nada es imposible. Se ha visto en muchos países, claro, ejemplo, Brasil, ¿no? En donde hasta el día de hoy más y más gente sigue viéndola y más y más gente me sigue contactando y me llena de mucha alegría. Claro, ejemplo, es Europa. Me ha contactado gente de todos lados, de Singapur, de Indonesia. Ya, o sea, empezó a tener afili también en inglés, o sea, para los países que la veían con su titulaje en inglés, ¿no? Entonces, la verdad es que fue maravilloso. Y después, ver cómo creció y cómo se convirtió en lo que se convirtió. Y en la segunda temporada, además, tuve la gran oportunidad por parte de Caro, que es una gran productora, firma de Amara, a quien la admiro muchísimo. Y de Gonzalo, tuve la gran oportunidad de estar en la mesa de trabajo. Desde la etapa de desarrollo. Y para mí fue un enriquecimiento brutal, pues. O sea, fue increíble, no solamente participar como actor, sino tener la posibilidad de estar ahí con los creativos desde el inicio, desde la gestación, y aprender de ellos, ¿no? Desde esa etapa. Pues fue maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!